Comenten ahí abajo si se parece a Pocahontas, un comentario de ustedes, si ven a apoyar que se parece a Pocahontas, se va a disfrazar de Pocahontas, me personalizo en Pocahontas, y va a ser una gestión de fotos de Pocahontas, estaría genial, así que en ustedes queda, hola mis pollitos, como están, yo soy Liz y hoy estoy bien contenta, estoy bien acompañada, acá tengo a unos amigos, tengo aquí a mi amigo Alex, hola que tal como están, saludos especiales ahí para ustedes, yo soy pues, o sea, pertenezco al canal S.V. en acción y mi nombre es Alex, y acá estoy con mi amiga Heidi, hola, 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 pues como están, saludos para todos, yo soy Heidi, chica play, se ven, le mando pasos, un abrazo a todos, y pues acá tenemos también a, chimirin, chapulín, chapulín anaranjado, ¿cómo estamos? espero que estén bien, ustedes ya me conocen, para qué me voy a presentar, así que démosle, qué vamos a hacer ahora, decirles para qué me has traído hasta acá, ya andamos en Guatemala, demasiado, sin comida, sin almuerzo, sin nada, en la playa de Guatemala, en la playa de Guatemala, ya, no diga eso, van a demandar a mi hija, jajajaja. miren, este día yo estoy muy bien acompañada, aquí está TV también, hola, ¿cómo están? vamos a hacer un nuevo video, espero les guste, estamos aquí pues, un grupo, porque yo sola no puedo, así que estoy muy bien acompañada, y este día lo que vamos a hacer es un castillo de arena, lo gracioso era que estaba diciendo él, ¿y ya pueden hacer un castillo de arena? ajá, yo eso me pregunto, porque he intentado hacer uno, y me quedan, miren, dos que tres, no, porque imagínate, o sea, yo quiero hacerlo como en la era medieval, vaya, y la verdad que solo me quedan así chududos como en las iglesias, no logro hacer como un castillo, yo digo que ahorita vamos a ver a lo que no salga, porque yo tampoco nunca he hecho un castillo, y por eso estoy bien emocionada, ¿y qué sabemos? en vez de castillo le sale un palacio, no sabemos, quiero decirles que en la letra I les va a quedar el canal de mis dos amigos, para que vayan y me los apoyen, y les dicen ahí que van de parte de la mollita, eso, ya me cansé muchachos, la palga no es buena, te ayudo, te ayudo, miren, yo he pensado lo siguiente, que ahí hagamos un hoyo primero, y le hagamos así, hoyo bien cuadrado, largo, díganme por mí, ya vas a ver el cuadradito que yo voy a hacer, dato importante, andamos un cono para hacer las puntas del castillo, y andamos este guacal, guacal, malda, lo que sea, para hacerle como, para algo va a servir, pero para algo va a servir, vaya para la cabeza, la lista, ahhh ¡Suscríbete al canal! 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 Seguimos con el cuarto copetito. ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó allí? ¿No quiere poner té? El estilo de rumbo. Suerte suya. Él ya tenía práctica ya. Vamos a ver. Con el cuarto copete. Y vamos a meter la princesa allí a esperar el príncipe. ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonito! Está quedando muy bonito. La de mí, los expertos de la playa. La niña Heidi. Haciéndole también una gracia. Disfrutarlo, hay que disfrutarlo ahorita. Hola, ¿quién tal? ¿Cómo están? Se siente súper bonito estar aquí en esta playa. Más cuando uno es el dueño del castillo. ¿Quiénes viven adentro de los castillos? ¿Quiénes son los dueños de los castillos? Ya habiendo un príncipe. Un príncipe. Un príncipe. Los reyes. Los reyes. Los reyes. Ah, bueno. Entonces, ahorita digamos que yo por Nudaya voy siendo como rey. ¿Para que sí? Así como vos, príncipe. Liz, princesa. Yo digo que como todos, todos me ayudaron que nos metamos todos. Sí. Vaya, metámoslo. Se meten todos. Si listo, falta usted. Aquí está. Bueno, pues mira, aquí lo más lo que falta es la agüita, va. Sí. Ahí tenemos. Viva y está el mar. Viva y está el mar. Mira. Esto, esto es... ¿Qué? Sobreviviente. Castillo Piscina. O cuna. O cuna. Lo que quieras. Huele a chiquillo de pescado. Huele. No te va a añadir. No te va a añadir. Vaya mis pollitos, hasta acá les voy a dejar este video. Espero que les haya gustado. Muchas gracias a ustedes por ayudarnos. Ahí estamos. Es un placer estar ahí con ustedes y en su video. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Yo como me regaló el churro, como me pagó así. Sí. Ah, bueno. Es de esta. Es de esta. Es de esta. Mi mamá lo traía. Ah, bueno. Entonces... Pero como mamita me lo regaló a mí, yo lo regaló así. Sí, porque si ya estaba regalado, ya lo voy a regalar a él. No, mentira. La palabra es de ella. Qué sencillo. Yo quedé bien feliz de pasar una tarde acá con ellos. La playa está demasiado hermosa. Tenía años de no presenciar un atardecer, así que hasta ahora se me va a conceder. Y yo quedo, pero súper feliz. Así que muchísimas gracias. Acá me despido. Los quiero muchísimo. Adiós. Adiós. Adiós.